Música Hay tantas cosas que quisiera decirte, pero ya no estás aquí Y lloro, sin comprender, te lloro Tan solo intento asegurar la cabeza, pero vuelve a suceder Cierro los ojos y en la noche me quema, la voz de aquel día mujer Y lloro, sin ella saber Lloro Lloro por todos los sueños perdidos, por ese mañana que nunca llegó Lloro de rabia y me duele el olvido, lloro por los dos Sin llanto, lloro por todos si fuera preciso Lloro por tantos y tantos recuerdos, lloro por todo y por todo te digo Te espero, te quiero Lloro en silencio y se abre la herida, la herida que el tiempo nos cicatrizó Lágrimas viejas, lágrimas viejas de toda la vida, lágrimas de amor Así es, lloro por tantos y se abre la herida, la herida que el tiempo nos cicatrizó Lloro por todos los sueños perdidos, por ese mañana que nunca llegó Lloro por todo y por todo te digo Te espero, te quiero, te amo Lloro por todos los sueños perdidos, por ese mañana que nunca, que nunca llegó Y lloro Lloro de rabia y me duele el olvido Y lloro Lloro por todos si fuera preciso por ti Y lloro Lloro por tantos y tantos recuerdos Y lloro Lloro por todo y por todo te digo así Y Y lloro, y lloro por ti Lloro en silencio y se abre la herida Y lloro, y lloro por ti La herida que el tiempo nos cicatrizó Y lloro, y lloro por ti Lágrimas viejas de toda la vida Y lloro, y lloro por ti Lágrimas de amor, lágrimas de amor Y lloro, y lloro por ti Y lloro, y lloro, y lloro por ti Y lloro, y lloro por ti Lloro porque te perdí Y lloro Y lloro por ti Lloro en silencio y se abre la herida